Realizamiento de la FDC 221 Vamos a echar la mezcla Abrimos el depósito Vamos a cerrar el depósito Vamos al bombil Este bombil siempre se aprieta con la yema del dedo No con la uña Si lo apretamos con la uña lo rompemos Ya se llenó el carburador Vamos a darle acá La chocamos Y vamos a darle arranque La máquina intentó medio prender Le voy a quitar el choque La máquina está fría Que se caliente un poquito La máquina está fría La máquina está fría